Llega el gran 10% a los autoservicios La Quinta. Este viernes 19 y sábado 20 de marzo aprovecha el 10% de descuento en toda la tienda y descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta 50% en productos seleccionados. Hola a todos nuestros clientes de autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos este 19 y 20 de marzo para que nos visiten en todas nuestras tiendas. Tendremos el 10% de descuento. Todo el supermercado con un 10% de descuento y algunos artículos seleccionados con el 20, 30, 40% de descuento para todos nuestros clientes. Los esperamos para que nos visiten en Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga. Este viernes y sábado 19 y 20 de marzo tendremos el 10% de descuento. Esperamos a todos nuestros clientes para que disfruten todas estas ofertas que hacemos siempre pensando en ustedes. En La Quinta donde su platica rinde, rinde mucho más.